accesorios. Así ya estamos de este lado del estudio con Tere Alcalá, Teresita Alcalá, muy buenos días, ya tardes. Sí, ya tardes, qué gusto verlo. Un gustazo, ¿Cómo has estado? Sí, ¿Verdad? Muy bien, gracias. Ahora, platíqueme usted. Bueno, la propuesta del día de hoy, vamos a hacer un collar súper padre, vamos a ver una técnica donde un mismo dije, si lo ponemos en una posición diferente, nos queda un totalmente distinto diseño. ¿Qué vamos a necesitar de material? Vamos a necesitar dos rondanas facetadas, que van a ser como grandes, este, tipo dona. Excelente. También vamos a necesitar un círculo dorado, dos separadores, dos tiras de cadena de diecinueve centímetros, alambre del calibre veinte, broche y argollas. Ahí están ya apareciendo en la pantalla los materiales que se van a ocupar. Así es. Bien, vamos a comenzar a trabajar. Lo que vamos a hacer primero es nuestro dije. Aquí yo, en mi alambre de calibre veinte, yo voy a meter primero, este, mi rondana, fíjate que, que bonita está la piedra, si se fijan que brillo. Es un verdecito. Es un verde limón. Limón. Que ahorita en esta temporada viene mucho, que se asemeja como a lo neón, y ahorita va a venir de moda los colores, este, neón, sobre todo como el, el, el verde limón. Eso. Aquí le vamos a meter primero nuestro separador, después la rondana de facetada, después otra rondana facetada, y nuestro separador. Aquí lo que vamos a hacer es una orejita chiquita, un engarce chiquito, y vamos a hacer el nudo de rosario. El nudo de rosario, ese, me lo sé. Le vamos a dar, esta, esta técnica es clave para hacer cualquier diseño, por eso nuestras amigas deben de dominarla, para que puedan hacer todos sus diseños. Excelente. Y mientras más bonito le quede, mejor. Muy bien. Ya, yo recorro, lo pueden trabajar también aunque no sea directo del carrete, y ya ustedes más o menos le calculan aproximadamente unos doce centímetros, en este caso. Vuelvo a hacer lo mismo, y le voy a hacer el nudo de rosario, y yo aquí ya tengo mi pieza. Excelente. ¿Qué es lo que sigue? Siempre recuerden que tenemos que aplanar lo que vienen siendo nuestros excesos, para que no nos vaya a picar en la ropa o jalarla. Aquí ya tengo la pieza. Ahora. Una preguntita, ¿sí? Cuando hablas de facetada, esa rondana. Son los cortes que tiene la piedra, se fija, queda, y es lo que hace que te dé brillo. Son varios cortes, y es como planito, y son los cortes de la piedra. Ya aprendí algo. Eso es cuando las piedras son facetadas, porque hay piedras que vienen lisas. Aquí yo voy a usar una argolla del número ocho. Ahora yo escogí una argolla grande porque quiero que sea parte también decorativa. Si tú quieres que pase inadvertida, pues le pones una pequeñita. Aquí yo ya le voy a poner mi trozo de cadena, y voy a hacer lo mismo del otro lado. Ahora, este, ya que tengo, ya que le puse los trozos de cadena, yo en cada extremo le voy a poner a uno, le vamos a poner su broche, y del otro lado le vamos a poner argolla. Aquí el broche va también con una argolla. Yo les quiero comentar que este diseño me encantó porque es muy versátil. Si se fijan, les traigo tres opciones. Este, aquí utilicé color, o sea, bicolor, y ven que queda de una manera diferente. Ahora, esta pieza es como esencial, porque si la ponemos de una manera horizontal, nos va a quedar como un tipo gargantilla, pero lo podemos poner vertical, y le ponemos una gota como si le pueden afocar. Como está acá de este lado. Y queda un collar largo. Aquí ya quedamos con nuestro collar. Exactamente. Y queda una pieza. Y si lo acomodas de otra manera, ya nomás le pones un colgante, pero ahí cabe mencionar que tu colgante tiene que ser más grande que el tamaño de las piedras para que haya proporción en tu diseño y se vea con armonía. Y queda muy padre, ¿verdad? Excelente tu teléfono. Ah, me pueden llamar al 33 13 79 35 71, o seguirme en Instagram, eterea guión bajo oficial, o en Facebook como Terea, y recuerden que llamen porque se va a quedar de regalo. Excelente. Y también les quiero recordar que este próximo lunes comenzamos un workshop de joyería uno. Ah. Un básico. Ah, anótense, anótense, inscribíse inmediatamente. Claro que sí. Muchas gracias. No, gracias a usted, padre. Nos vemos dentro ocho días. Claro que sí. Ya no falte tanto. No. No. Usted. Usted, ¿verdad? Sí. Vamos con César otro lado del estudio. Ya lo falto.